¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estoy con el Battlefield 4 que voy a hacer una presa de Blanca en Conquista y hoy estoy con el Cigarra y bueno pues nada, vamos a ver vamos a ver qué nos depara esta partidilla creo que voy a poner aquí ingeniero por esta zona ellos no suelen pasar, siempre van por allí en cambio nosotros sí, los que venimos de allá atrás pasamos más por ahí arriba no sé si se va dando cuenta de dónde ando joder, sí que cuesta de petar el vale ostras, tú, estaba durito, ¿eh? vale, hay munición, sí esto es lo que yo andaba buscando porque luego me hace falta siempre vale vale, nos acaban de soltar aquí un coche pero les ha durado poquito las criaturillas venían ahí todos felices, emocionadas pero nada bueno, ellos vienen por aquí vale 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 ostras, no me digáis que ya hay aquí un tanquecillo de esos sí, ¿sí, no? ¿dónde está? ah, vale, que está aquí acabamos de neutralizar el objetivo, Charlie ah, Cerdy es el mismo de antes, ¿eh? está nervioso, está nervioso se te choca y todo ya ahí con todas las paredes y todo el rollo vale, a ver, vamos a pensar el tío está metido por ahí no sé si se va a venir por aquí no creo que se venga por aquí pero bueno alguien saco mío mi slam parece que hay un vehículo brindado ligero enemigo al sur de tu ubicación ah, vale era el el colega que está ahí ostras, ostras está incapacitado ah como no esperaba este dale muy bien cigarra, muy bien aguanta, aguanta, aguanta oh, se han matado han matado al cigarrix vale están ahí, están ahí cachi la mar cachi la mar es la pega, ¿eh? de atacar de frente con el cuchillo que le sale luego el tiro por la culata pero bueno esto esto es lo que hay, ¿eh? ese cigarro está aquí vale me van a venir por aquí delante ahora ostras, ostras me han afusilado ahí por todo el lado venga, va por delante, por detrás de costado ¿esto qué es? pero nada nosotros estamos aquí aguantando estamos aquí aguantando señores espero ah, vale está el cigarro ahí vigilando ¿y dónde están estas criaturitas? tenía que rajar a alguien que ha tocado a ti Forgety D ay, pobrecillo que poco se lo ha esperado pobre de D, en verdad bueno, esto es lo que hay esto es lo que hay, chicos ostras, que hay aquí uno ah, vale ya se lo han cargado ¿no? sí ole ahí resucitando el cigarro al compi ¡ah! qué manía tengo de sacar siempre el cuchillo ¿eh? tengo una manía y está y lo habéis visto que le he dado, ¿eh? le he dado claramente que tenía que estar muerto y lo he dejado ahí a nueve de salud ¡ay, Dios mío! ¡opale! ¡uah! qué mal, ¿eh? qué mal ah, de golpe y porrazo mis balas han vuelto de plástico porque ya habéis visto que está la cosa aquí chunga ¿eh? están aquí abajo si es que están aquí abajo a ver si los puedo ver venga ya venga ya el tío este de dos balazos me ha matado me he precipitado me tenía que haber salido tan pronto de me he precipitado ¿eh? es que están ahí están ahí si es que está ahí a ver, aquí no hay un balconcillo si hay un balconcillo y el tío no sé si está aquí abajo o qué no ya lo habrán matado ¿no? digo yo ¿o no? venga ya es imposible es imposible es imposible no puede ser esto joder ¿qué pasa ahora? es imposible que me haya matado vamos porque el otro ha caído pero vamos es que tenía que haber caído fijo sí, sí pasa por ahí chaval pasa mierda ah será cerdo ¿cómo lo has esquivado? ¿habéis visto ¿no? el chaval espérate voy a buscar munición porque luego es lo que pasa ¿cómo lo has esquivado el cerdícola? tipo de cabeza vale los raros que no se venga ningún francotirador por aquí a fastidiar bueno a fastidiar a matarnos ¿dónde está o está abajo o está aquí o está no están aquí abajo ¿dónde está el punto naranja? ¿se lo han cargado ya o qué? es que sale como que está aquí vale hombre colega mierda 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 sí hombre me vas a matar tú desde aquí venga ayuda a la eliminación encima ¿sabes? cuando es que se lleva ya está somos dos tirando cohetes a ver lo que lo que tarda en petar el cacharro este porque somos dos ¿eh? vamos habíamos espérate munición munición ¡ah! mierda hostia ¿dónde ha salido el colega? maldito lo he matado tres veces ya ¿eh? el pro este te mata con la mirada yo creo porque vamos lo veo lo veo los veo los veo joder serán cerdos que se están aquí resucitando chicos 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 aguantad por el amor de Dios nos han quitado ya la bandera me caché la marsala ¿y aquí quién hay? es que claro bueno que me caigo venga el tío este no sé qué es lo que tiene porque a ver o sea la mirilla esta holográfica tampoco y el freno de boca que no sé no sé como que tiene tanta potencia su arma como que me mata de tan lejos y de pocas balas no lo entiendo a veces como tampoco entiendo otro que tal pero bueno ¿qué pasa ahora a mí que me matan de dos toques aquí la peña es que tiene la cosa tiene tela o llevo laco o llevo un retraso aquí porque no es lógico que me maten tan rápido y que yo tarde un siglo lo veis ¿no? tardó como hala venga tomarse por por ahí todo hala y aquí abajo hay uno y nos han puesto un chirimbolo de estos un chivato vale ya lo han matado ah no es nuestro ¿no? el chivato sí es nuestro vale les vamos a abrir esto para para facilitarles el trabajo ¿eh? hala esto ya tenía que ir tocado seguro porque no me ha costado apenas matarlo y eso que estaba estaba lejos y en cambio con los otros dos estos tengo enfrente los disparo y no no los mato Dios me mataron a mí antes cosas del battlefield que silencio ¿eh? habéis visto ¿no? lo habéis visto ¿no? pues eso está ahí está ahí hala oh no se ven ningún vehículo por aquí yo que se lo había dejado aquí todo preparadito para que estuviesen cómodos en el momento de la muerte pues vale todavía había un momento que era morir todo el rato ¿eh? cosa más rara en fin vamos a ver ah pues mira he quedado primero un 16 12 el cigarro cuarto bueno está mal pues nada chicos y chicas que espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de darle a like de suscribiros a mi canal de dejarme vuestros comentarios y nada más que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós